Bienvenidos todos una vez más Hoy continuaremos hablando de los Corps de la muerte de Krieg Uno de los regimientos más fuertes y letales en la historia de la humanidad de Warhammer 40.000 Hoy descubriremos algunos secretos de estos super soldados Y estaremos indagando un poco más sobre su adoctrinamiento y sobre cómo son reclutados Sabemos algo gracias al video anterior Y es que los Corps son impertérritos Es decir, no les gusta ceder Si no has visto el video anterior, te invito ahora mismo a irlo a ver Te lo dejaré en la caja de información para que puedas ir a echarle un ojito Antes de comenzar, recuerden que este es el rincón de Marco Y yo, Marco, estaré a cargo de la narración el día de hoy Además, acá subo contenido sobre varios universos de fantasía, ciencia ficción y ciencia fantástica Comencemos Ok, basta con decir que el reclutamiento para los Corps de la muerte de Krieg Es en esencia similar al de muchos otros regimientos imperiales a lo largo y ancho del imperio Y este depende de circunstancias variadas Y aunque sus duros métodos de entrenamiento, doctrinas de combate y organización regimental no son únicas en la guardia imperial Los regimientos son por decirlo de alguna manera amigable Nada ortodoxos y extremos Los soldados de los Corps son probados, seleccionados y entrenados sin descanso desde casi el momento de su nacimiento Donde son apuntados para el rol de guardias imperiales Y se sabe, además, que los índices de fatalidad y de heridos durante los entrenamientos son los más altos en casi toda la Astra Militarum Por lo que, morirte, ser amputado o tener huesos partidos antes de ser un orgulloso guardia imperial de los Corps de la muerte de Krieg Es considerado anormal Todo esto se hace con el fin de asegurar que solo los más duros y toscos reclutas logren ser soldados Y este entrenamiento extremo elimina rápidamente a los indignos y a los débiles Pues el miedo, la cobardía y la falta de voluntad no son ni serán tolerados jamás en los Corps de la muerte de Krieg Otra cosa que me gustaría aclararles es que desde que son niños Sus personalidades son a propósito destruidas y moldeadas para ser mucho más fuertes Así como sus cuerpos son entrenados para tolerar el dolor y soportar el sufrimiento que mataría a otros hombres Algo que, por cierto, es único de Krieg Cierto es que entre los yermos radioactivos y desolados de Krieg Los conscriptos marchan Cantan himnos al emperador Y se disparan los unos a los otros Mientras cavan trincheras Limpian campos enteros de minas Y se mofan de aquellos que no son lo suficientemente fuertes Aquellos que logran pasar todas las pruebas Son los que pueden formar parte de los regimientos de los Corps de la muerte de Krieg Y con los que no son lo suficientemente fuertes Pues es sencillo La muerte les espera con los brazos abiertos Por estas razones El regimiento se puede permitir su famosa disciplina y autosuficiencia en combate Las máscaras de gas son vistas convencionalmente como una segunda piel Y los soldados son entrenados para utilizarlas en todo momento Llegar a ver un Krieg sin su máscara antigas Es sinónimo de que está muerto O de que ésta se quebró o se rompió por alguna casualidad de la guerra Cierto es que A los soldados de los Corps se les enseña desde pequeños El miedo a fallar al imperio y a los propios camaradas Además de enseñárseles un sentido del deber Honor y obediencia al dios emperador sin parangones Esto garantiza que los soldados respondan de manera efectiva A cualquier tipo de situación en la guerra Como aclaratoria El condicionamiento mental Es la parte clave del proceso de entrenamiento de los Corps de la muerte de Krieg Pues con éste Pueden enfrentar a la mirada de horrores que habita en la galaxia Y vuelve loco a cualquier otro soldado de otro regimiento Durante la violenta guerra civil que aconteció en Krieg Para que su sociedad pudiera sobrevivir No se pudo permitir a los más débiles estar con vida Ningún sacrificio era considerado demasiado costoso si se hacía en nombre del emperador Este culto de sacrificio continúa hasta el día de hoy Y se encuentra presente en cada aspecto de los Corps de la muerte de Krieg Y su organización El carácter y la doctrina táctica del soldado Krieg Fue creado por y para la guerra Estas tropas han sido solamente criadas para luchar Y no han conocido más que una constante batalla desde que son niños Mientras que generaciones y generaciones de tropas Se han reunido a la muerte en nombre del emperador de la humanidad Siendo ésta Cabe destacar su mayor meta Al día de hoy Esta actitud sigue en pie Pues los soldados de los Corps Siempre están ansiosos por morir Viendo la muerte Como una especie de ofrenda Hacia el dios emperador En cuanto a los comandantes de los Corps de la muerte de Krieg Ellos creen que las batallas Solo son ganadas por la despiadada aplicación de la fuerza De hecho Su doctrina de combate dice que Cualquier batalla donde los enemigos tengan miedo a morir Ya está ganada Pues los Corps Siempre están dispuestos a morir bajo cualquier circunstancia Y sin tener un ápice de miedo La ardiente fe hacia el emperador de la humanidad Es creada desde que apenas son niños Y esta ayuda a amplificar las ganas del Corp Para sacrificarse por el emperador Una de las cosas sabidas en todo el imperio Es que los Corps Son conocidos a muerte por jamás retroceder Incluso ante una derrota certera Ven sus muertes colectivas en la guerra Como una penitencia por la herejía Que sus antepasados cometieron Dicho lo anterior Se sabe que los regimientos Krieg Siempre se ofrecen como voluntarios Para las peores zonas de guerra imperial Lo cual obviamente significa Que su reputación es bastante conocida Por toda la galaxia Y aunque son los mejores en guerras de desgaste También han estado en cualquier otra cantidad De escenarios de guerra Como la campaña de Taros O la tercera guerra por Armageddon Los Corps Son los pocos regimientos Que prefieren atrincherarse en una posición Y defenderla el máximo tiempo posible Llegando incluso con este pensamiento A defender pedazos de tierra sin valor Solo para poner la piedra en el zapato A sus enemigos Y causar el máximo número de bajas Por otro lado Aunque adeptos de la defensa También se les ha visto atacando Obviamente Lanzando largas andanadas de artillería Antes de ello Y posteriormente Corriendo hacia la zona Que está siendo bombardeada Todo esto Mientras el bombardeo ocurre Ya se imaginan las muertes por fuego amigo La lealtad incondicional de los Corps Viene de algo bastante sencillo Cuando cree que estaba en plena guerra civil Jürgen del octogésimo tercero Prefirió incinerar y destruir su propio planeta Antes que dejarlo en manos de los traidores Y esto Es algo de lo que los Corps hoy en día Se siguen enorgulleciendo Así que Podrán imaginarse La mentalidad de estos tipos Dicho todo lo anterior Por favor No olvides suscribirte Es gratis Comentar Dale like Y sobre todo Activar la campanita Para que estés atento A nuevas entregas En el canal Esto ha sido El Rincón de Marco Y me despido Por los momentos Nos vemos En la próxima ocasión Chao perras La próxima ocasión La próxima ocasión